sean todos bienvenidos bienvenidas sólo antes de comenzar la presentación sepan que este este vídeo está disponible en inglés y en español hay ciertos links en el chat que en este momento se los acabo de poner y van a ser relevantes en algún momento de esta presentación pero para que los tengan presente en pantalla podemos ver las instrucciones de interpretación como les mencionaba el vídeo en inglés o en español yendo directamente al tema de hoy van a ver que en nuestra pantalla está tanto el título en inglés como en español a partir de la siguiente diapositiva vamos a ver la parte de inglés a la a la izquierda de su pantalla y la parte de español a la derecha de su pantalla entonces el tema de hoy es es creación de un presupuesto mensual antes de comenzar me presento mi nombre es carlos vidaurre y estoy aquí para ser facilitador de este tema esperando que al final de esta presentación tengamos una mejor comprensión acerca de qué es cómo crear y cómo usar un presupuesto mensual que este es un componente clave de la gestión de las finanzas de su empresa que garantiza lo que más le importa en su programa lo que más le importa se haga posible esta noche vamos a profundizar acerca de este tema y vamos a incluir cuatro sencillos pasos para elaborar un presupuesto mensual voy a pedir que todos hagan sus preguntas en el chat y yo voy a responder como pueda esta noche si no llegamos a las preguntas al final de la presentación va a haber un pequeño código qr para dirigirlo al blog de tom copeland ahí puede consultar a más de 1500 recursos o hacer preguntas a uno de nuestros expertos que será respondida cuando publiquemos nuestras preguntas y respuestas mensuales en el blog también podrá encontrar artículos o respuestas a preguntas que otros dueños de negocio han hecho así que lo invitamos a ver si puede encontrar una respuesta a una pregunta o a un tema que esté buscando información específica solo antes de comenzar con el material una pequeña advertencia de cómo utilizar correctamente nuestro material solamente recordarle que no se puede distribuir comercialmente este contenido y también podemos ver aquí el formato que va a tener hoy nuestra presentación en la parte izquierda como les mencionaba tenemos la parte en inglés en la parte derecha tenemos la parte en español así que a partir de esta diapositiva para los dueños de negocio que nos acompañan en nuestra presentación en español vamos les voy a pedir que nos enfoquemos más que todo en la parte derecha porque ahí va a contener todo todo el contenido relevante al al español hablemos de las áreas clave de nuestro enfoque hacia su presupuestación que es de lo que se va a tratar nuestra conversación de hoy antes de hablar de cómo elaborar un presupuesto tenemos que explicar por qué lo necesita así que vamos a tocar por qué debería hacerlo por qué debería mantener un presupuesto mensual en que le beneficia todo lo relevante al por qué a continuación vamos a empezar a hablar de los pasos que debe seguir para empezar a elaborar su presupuesto querrá tener qué información financiera necesita como recopilarla como entenderla como analizarla como interpretarla y todo este tipo de información y todo este tipo de información saber cuál es la información relevante para hacer un presupuesto mensual y finalmente vamos a hablar de cómo empiezo cuál es el primer paso qué metodología debo seguir cuántos o qué pasos debo seguir para al final tener un presupuesto hecho que sea fácil de entender fácil de usar y que nos permita empezar a tomar decisiones financieras informadas y decisiones financieras estratégicas que haga que nuestro presupuesto mensual sea algo útil empecemos con nuestra primera nuestro primer cuestionamiento que nosotros planteamos en esta presentación por qué necesito un presupuesto un presupuesto anual es una herramienta crítica para administrar su negocio de cuidado infantil le ayuda a planificar lo que gastará y monitorear sus ingresos y gastos reales para mantenerlo en un camino correcto en un camino financieramente saludable sin embargo un presupuesto de un año puede parecer fuera de alcance ahora dado los costos siempre cambiantes los ingresos variables entre otros factores que varían a lo largo del año comenzar su proceso de presupuestación con un marco de tiempo mensual puede proporcionar puede proporcionar puede proporcionar empezar a tomar mejores decisiones acerca de las finanzas de nuestro negocio ojo su presupuesto cambiará de un mes a otro por eso lo convertirá en una parte clave de sus prácticas mensuales si bien nosotros hablamos de un presupuesto anual para mitigar esta variación de precios esta variación de ingresos esta variación de costos la temporalidad o la seasonalidad de los ingresos o egresos del negocio es una buena práctica llevar algo hecho mensualmente una cosa maravillosa de hacer un presupuesto es que descubrirá que que le llevará a comenzar a mirar las finanzas de su negocio muy cerca que significa eso el presupuesto es uno de los primeros pasos para ayudarlo a convertirse en un experto en la salud financiera y la posición de su negocio sabemos que es un experto en haciendo lo que hace en el cuidado de niños así que vamos a convertirle también en un experto en sus finanzas descubrirá que el presupuesto le abrirá la puerta a la creación de flujos de efectivo estados de pérdidas y ganancia balances generales proyecciones financieras futuras todas estas son áreas de sus finanzas que los expertos del DISC pueden ayudarlo a descubrir y comprender está haciendo una revisión financiera mensual pregúntese si es así está por delante del juego ya tiene algo comenzado ya no empieza de cero y no es así pues no hay ningún problema este es el momento perfecto para comenzar tener conciencia de la situación financiera de su empresa en todo momento es clave con demasiada frecuencia vemos empresas que no saben cuál es su situación financiera hasta que llega el momento de los impuestos y luego hemos perdido la oportunidad de todo el año de tomar el control de nuestras finanzas no esperemos hasta la temporada de impuestos para conocer la situación financiera de su empresa eso es algo muy recomendable y clave para mantener un orden financiero organizado y y al final tener tenerlo accesible para hacer un análisis estratégico de las finanzas del negocio entonces básicamente ¿por qué necesita un presupuesto? primero porque le ayuda a controlar sus gastos ingresos reales con esto va a conocer si está gastando más en una cosa o si está sobrepasando o gastando más de lo que podría gastar también tiene un una idea un estimado de cuánto ingreso puede puede contar con recibir segundo los presupuestos le ayudan a planificar con anticipación al saber cuánto ingreso se espera tener o cuánto pérdidas se espera tener en caso que así fuera tener un presupuesto le ayuda a saber lo de antemano y evitar no sorpresas o empezar a hacer inversiones más estratégicas en nuestro negocio aparte que el presupuesto es la base de todos los estados financieros de nuestro negocio como estado de pérdidas y ganancias o flujos de efectivo entonces los presupuestos también le pueden mostrar dónde su negocio es financieramente vulnerable le permite ver con números y con datos reales cuáles partes de su negocio se pueden mejorar cuáles se están haciendo bien en qué partes trabajar entonces toda esta información nos la puede dar un presupuesto muy organizado entonces esto es por lo que necesita y por lo que es crucial y extremadamente recomendable que como dueño de negocios siempre tenga todo bajo un presupuesto la segunda pregunta que nosotros planteamos es cómo construyo un presupuesto mensual repasemos el proceso paso a paso de creación y seguimiento de un presupuesto mensual el número uno es recopilar información el número dos es enumerar los ingresos el número tres tres es hacer una lista de los gastos y el número cuatro es hacer un un tracto de datos reales y construir el próximo mes si si se fija los pasos no son difíciles de seguir una vez estemos acostumbrados a este ejercicio es probable es probable que quiera convertirlo en uno de sus hábitos mensuales o semanales o diarios incluso dependiendo de su caso y ser un punto de partida para presupuestos a más largo plazo o presupuestos en el futuro un ejemplo comienza con un mes luego trabaja hasta llegar a su presupuesto trimestral y finalmente puede llegar a un momento en el que pueda mirar los presupuestos anuales pero comencemos con los mensuales que es lo lo más estándar que se maneja la creación de un presupuesto incluye cuatro estos cuatro pasos y una vez haya adquirido el hábito de caminar a través de estos cuatro pasos y se vuelvan naturales para usted programará tiempo para hacerlos todos los meses no es difícil y una vez que comience con un mes los meses siguientes se vuelven más fáciles ahora veamos paso a paso más a fondo solo quiero que los tengamos muy presentes recordemos recopilar información lista de ingresos lista de gasto realizar un seguimiento de los datos reales y del próximo mes quiero que estos pasos nos los llevemos y los tengamos presentes para que a lo largo de la presentación siempre podamos mantener esta estructura ahora veamos más detalladamente cómo cómo y qué significa cada paso cómo puedo crear un presupuesto mensual hablemos de nuestro de nuestro primer paso reúna la documentación obtenga de dos a tres meses de documentos que muestran sus ingresos y gastos aquí hay algunos documentos que muestran ingresos y gastos que pueden brindarle la información que necesita algunos son estados de cuenta bancarios estados de cuenta de tarjetas de crédito si tiene transacciones a través de cell de venmo de paypal cualquier tipo de transacción en alguna de estas aplicaciones será será siempre muy útil podría usar facturas de servicios públicos todas las facturas en papel por si tiene el hábito de guardar estas facturas todas estas las puede utilizar también recibos adicionales de compra compra si va al supermercado y guarda el recibo pues esto esto se puede utilizar y en general cualquier documentación que tenga por por haber recibido pagos de matrícula ahora cuando sea posible trate de usar cantidades reales de sus ingresos y costos para una mayor precisión si no tiene cantidades reales para todo está bien usar un promedio ojo siempre recomendable usar las cantidades reales si no las tiene no hay problema está bien usar un promedio pero es recomendable pero es recomendable empezar a tratar de 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 hacer más conciso el análisis empezando a recopilar las cantidades reales de ahora al futuro por ejemplo es posible que debe usar su factura de electricidad promedio porque no sabe exactamente cuánta electricidad usará este mes puede ser una buena idea encontrar ese promedio y luego redondear hacia arriba ya que los elementos del presupuesto generalmente no se vuelven más barato y agrega un poco de colchón a su presupuesto entre 3 y 6 meses es un buen periodo para tener un promedio pero recuerde que podría aumentar los gastos durante cambios de clima como una ola de calor o si en el invierno por lo que se asegurará de tener dinero extra en el presupuesto para cuando se gaste más en este tipo de gastos piensen cómo aumentan sus gastos las facturas en en cada en cada temporada del clima porque esto debe tomarse en cuenta a la hora de hacer un presupuesto debe pensar en que los ingresos y gastos varían a medida que construye su presupuesto recuerde que el objetivo es mantenerlo lo más preciso posible ser diligente y preciso a medida que construye su presupuesto hace que su presupuesto sea más relevante y el propósito de la elaboración del presupuesto es tener una imagen precisa de sus ingresos y gastos entonces sólo para tenerlo muy muy presente paso uno siempre recopilar la información puede utilizar cualquier documento que le que le permita ver los gastos que ha hecho un periodo de tiempo incluso si usted ya tenía esta práctica puede empezar a usarla para incorporarla a su creación de un presupuesto entonces presente paso uno recopilar toda 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 la información que nos muestre los gastos e ingresos que hemos mantenido la importancia de mantener registros a la hora de recopilar información un sistema de mantenimiento de registro sólido y completo puede ayudarlo a acceder fácilmente a sus documentos cuando sea necesario y aliviar cualquier temor de extravíos cómo hacer un seguimiento de sus ingresos y gastos es a través del mantenimiento de registros justamente entonces es importante tener un sistema sólido de mantenimiento de registros ya que esto es clave para que el presupuesto sea mucho más fácil si necesita buscar documentos todos los meses algunos sistemas de mantenimiento de registros son de papel y no hay nada de malo en eso pero si recibe facturas electrónicamente como servicios públicos o estados de cuenta de tarjetas de crédito deberá utilizar un seguimiento de esos correos electrónicos o puede mantener una hoja de cálculo donde cada vez que reciba un estado de cuenta electrónico lo ingresa en la hoja de cálculo y así no tiene que buscar entre los correos electrónicos cada vez que ocupe buscar ese gasto también podría guardarse en los recibos en un cuaderno en una hoja de cálculo excel pero incluso podrían guardarse en un teléfono entonces lo que quiero decir con esto es que como más le convenga mejor a usted y esto por si no lo está haciendo ahora lo va a ir aprendiendo poco a poco a medida que lo haga así que con mucha paciencia vea qué sistema mejor le le funciona a usted para guardar sus registros y ese sistema siempre va a ser el mejor para su caso ahora algunos de ustedes por ejemplo pueden ser muy buenos usando softwares de contabilidad como como programas de QuickBooks o hojas de cálculo entonces definitivamente estas van a ser muy buenas opciones puede ser que algunos de nosotros no seamos tan buenos manejando sistemas de software porque prefiramos llevar nuestras anotaciones a mano o lo que sea con tal que que usted como dueño de negocio entienda sus propios registros ese va a ser el método más eficaz y como le digo si no lo hace aún siempre es momento de empezar siempre es momento de aprender qué le conviene más y qué qué hacer para para saber para saber cómo llevar nuestros registros independientemente de donde guarde sus registros deben estar organizados y de fácil acceso y deben mantenerse para asegurarse de que siempre esté mirando los documentos más recientes y relevantes si no está mirando promedios y está tratando de registrar sus gastos actuales una factura de electricidad de hace 8 meses no le servirá de nada entonces la importancia de mantener registros a la hora de recopilar información la importancia es que sean de fácil acceso y estén bien organizados para que cuando los ocupe pueda accederlos y analizarlos y leerlos e interpretarlos más claramente entonces con esto claro vamos a pasar a la siguiente pregunta que vamos a plantear en esta presentación cómo construir un presupuesto mensual y vamos con nuestro segundo paso que es la lista de ingresos a que me refiero con esto para determinar un ingreso mensual preciso primero deberá calcular el dinero que ingresará en función del número de hijos a diferentes tasas en unas tres diapositivas vamos a ver un ejemplo del tipo de hoja de cálculo y puede utilizar que le ayudará a calcular sus ingresos mensuales por tarifas en función de las diferentes tarifas que pueda ofrecer algunas categorías cuentan como subsidio honorarios subvenciones cualquier otro entonces en resumen aquí lo que se va a incluir es cualquier cualquier ingreso y ojo no hay que dejar ningún ingreso afuera ya que esto solo va a lograr que que tengamos un presupuesto desbalanceado o que tengamos un presupuesto que no se adapte a la realidad de nuestro de nuestro negocio entonces es muy importante tener un presupuesto real con todos los ingresos que vayamos a tener al final esto es para nosotros nosotros lo vamos a usar como mejor sintamos de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio en ese momento así que sin miedo a poner todos todos los ingresos verificar que se incluyan todos los pagos de padres que se han hecho en efectivo o los que le hagan con tarjeta de crédito o los que le hagan a través de aplicaciones de cheques cualquier cualquier tipo de ingresos si le llegan subvenciones si le llegan subsidios si le llegan bonos cualquier cosa siempre guardar su lista de ingresos ahora que ha determinado el dinero que ingresa cada mes querrá categorizar categorizar todos las fuentes de ingreso siempre siempre y esto es un punto importante hay que asegurarse de incluir una categoría de otros ya que esta categoría puede sumar al final del día y si bien puede ser que hayan meses que no se ocupe pueden ser meses que si se ocupe esto simplemente va a ayudar a llevar una mejor organización algunos ejemplos de otros ingresos podrían ser si vendió algunos artículos que ya no necesitaba si decidió hacer algún cuidado adicional fuera del horario laboral que no está incluido en sus tarifas entonces sabemos de algunas empresas que ofrecen sus instalaciones los fines de semana para fiestas cumpleaños eso podría ser otro ingreso así que en resumen para hacer la lista de ingresos incluir absolutamente todos los ingresos a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de un pequeño ejemplo básico de cómo llevar una lista de ingresos ordenada y cómo se podría ver en su caso llevando cada cosa categorizada de acuerdo al tipo de ingreso si vemos aquí en la en el cuadrito derecho que es el cuadrito en español este es el cálculo de los ingresos mensuales por tasas y vemos tenemos el tipo de tarifa que es una pequeña descripción del ingreso también también vemos el importe de la tarifa mensual que esto solamente se refiere a la cantidad luego tenemos el número de niño y luego los ingresos mensuales por tasa veamos este ejemplo específico que tenemos en pantalla vemos que en un tipo de tarifa la primera línea es la tarifa para bebés vemos que la mensualidad es de 800 dólares vemos que tenemos dos niños el número de niños entonces nuestro ingreso mensual es simplemente multiplicar la mensualidad por la cantidad de niños y esto se puede hacer con todos los ingresos se puede hacer con todas las edades así que aquí se puede incluir absolutamente todo todo el tipo de ingresos por tarifas que nos ingresan aquí puede incluir también subsidios puede incluir si vemos tenemos la categoría de otros entonces otra cosa si le pagan semanalmente habrá que multiplicar esa cifra por 4.5 para obtener las cifras mensuales por ejemplo si le pagan a la semana 100 dólares mensualmente serían 450 dólares o esto también lo puede hacer de acuerdo a las necesidades de su negocio usted conoce qué qué especificidades tiene su negocio entonces esto lo puede adaptar pero esta plantilla que nosotros le presentamos le puede ser de utilidad para aprender cómo se podría visualizar una lista de ingresos continuando con nuestro siguiente paso de la pregunta que planteábamos de cómo construyo un presupuesto mensual ya vimos nuestro paso número 1 que era recopilar la información ya vimos nuestro paso número 2 que es hacer una lista de ingresos ahora nos toca hacer el paso número 3 entonces después de los ingresos vienen los gastos clasifique el dinero que sale cada mes el dinero que gasta cada mes y asegúrese de enumerar todos sus gastos nuevamente asegúrese de incluir una categoría de otros para capturar con precisión todos sus gastos y recuerde aquí es donde el mantenimiento de registros es clave entonces hay que ver si guarda todos sus recibos o tal vez si tiene un sistema de seguimiento donde que siga entonces similarmente a cómo se generaba una lista de ingresos aquí habrá que incluir y categorizar todos los gastos por ejemplo si gastamos en comida si gastamos en utilidades si gastamos en 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 electricidad si gastamos en en la compra de suministros para para los niños si estamos en en cualquier cosa en renta en todos estos gastos ya todo el dinero que sale hacemos una lista de de todos estos los igualmente como les dije con la la lista de ingresos no dejemos ningún gasto por fuera ya que al final tener el cien por ciento de los gastos que hagamos si es posible simplemente va a lograr en hacer un un presupuesto más conciso que al final del día va a resultar en un mejor entendimiento de de la salud financiera del negocio entonces importante en la lista de gastos y esto quizás es lo más clave que quiero que se lleguen de esta diapositiva en la lista de gastos incluir todos todos los gastos si no tiene por algún motivo el comprobante de algún gasto pero usted sabe que ha hecho ese gasto puede utilizar un estimado ojo con los gastos en efectivo que es muy fácil de perderles la pista así que este gastos en efectivo siempre mantenerlos mantenerlos presentes para que cuando sea un presupuesto no haya un un gasto con el que no contemos que va a resultar en un presupuesto desordenado hay algunos gastos para recordar ya que al considerar sus gastos mensuales no olvide los costos fijos y los costos variables y esto es un buen método que nosotros recomendamos para mantener un mejor control de sus gastos tener costos fijos costos variables a que me refiero con costos fijos los costos fijos son todos aquellos costos que no cambian mes a mes esto puede ser el alquiler por si está alquilando una propiedad o la hipoteca por ejemplo es por si por si es dueño de la de la propiedad pueden ser las utilidades que si bien estas cambian mes a mes pueden variar mes a mes son gastos que se hacen todos los meses entonces sí o sí se tienen que presupuestar también puede ser gastos de seguro ya sea de cualquier tipo de seguro puede ser el seguro de la propiedad puede ser el seguro de el seguro de responsabilidad civil puede ser el seguro cualquier tipo de seguro es un costo fijo y se puede incluir otros costos que se podría incluir aquí también podría ser los impuestos de propiedad si decidir pagarlos mensualmente o en general cualquier costo que que se haga recurrentemente cada mes ahora también existen los costos variables esto es lo lo opuesto a la definición del costo fijo que me refiero es costos que no necesariamente se hacen un mes puede ser que un mes si se haga puede ser que un mes no se haga puede ser que se haga cada cada seis meses puede ser dependiendo nosotros hemos puesto algunos ejemplos en pantalla pueden ser los víveres pueden ser suministros pueden ser gastos de marketing pueden ser de gastos de mantenimiento y reparaciones pueden ser mejoras próximas puede ser un fondo de emergencia pongamos un ejemplo para entender mejor que son los gastos fijos y que son los gastos costes variables un ejemplo sencillo podría ser que yo estoy alquilando un local para tener ahí mi centro de cuidado infantil entonces de local yo pago mensualmente una renta esto sería un costo fijo yo pago un seguro de la propiedad también sería un costo fijo y yo en diciembre mandé a pintar el local esto este costo sería un costo variable ya que yo no pinto el local todos los meses o yo mandé arreglar un baño en febrero esto también sería un costo variable ya que no todos los meses mandamos arreglar cosas de local entonces como como una recomendación a tener mucho en cuenta es separar los gastos por costos fijos y costos variables por qué y cuándo es importante el tiempo espacio usando el cálculo de tiempo espacio los proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar pueden determinar qué porcentaje de sus gastos se puede deducir de los impuestos federales sobre la renta los gastos comunes incurridos por los servicios de cuidado infantil en el hogar incluyen el alquiler el interés hipotecario los impuestos de propiedad utilidades u otros gastos de vivienda que son necesarios para su negocio en el hogar como mantenimiento reparaciones cualquier otro gasto en general que se haga en el hogar ahora se estará preguntando qué tiene que ver esto con el presupuesto bueno su presupuesto debe ser preciso y si sólo una parte de su factura de electricidad es para empresas esa es la cantidad de la factura que agregará a su presupuesto sepa que si tiene gastos que se dedican únicamente a su negocio y no tienen elementos de uso común con su casa por ejemplo una línea telefónica que sólo sea para el negocio o la compra de equipos de juguetes de áreas de juego para los niños esos gastos si podrían ser reembolsados al 100% del costo deducidos al 100% del costo mejor dicho y no están sujetos al cálculo de tiempo espacio tenga en cuenta que todo el trabajo que haga ahora con tiempo y espacio dará frutos en el momento de los impuestos una vez más otro ejemplo de cómo la preparación de su presupuesto puede afectar a otras áreas de su negocio por si no entiende muy bien el concepto de tiempo y espacio una explicación breve podría ser que el cálculo de tiempo espacio se usa para proveedores de cuidado infantil en el hogar y el objetivo de esto es que los proveedores de cuidado infantil que operan desde el hogar puedan declarar gastos que se hacen para el hogar pero al estar su negocio en el hogar el IRS pide pide permite por decirlo así permite que se declaren cierto tipo de gastos y a la hora de usar un presupuesto esto puede ser muy útil porque nos va a dar datos más precisos de de cómo de cómo y cuánto estamos gastando nuestro dinero en el cuidado infantil perdón entonces el el cálculo de tiempo espacio simplemente nos permite declarar el uso del negocio en nuestro hogar en caso que 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 tuviéramos el el negocio en el hogar vamos a poner un ejemplo vamos a imaginar que tiene una casa o vamos vamos a poner el ejemplo usted tiene una casa y la usa tanto para vivir como para el cuidado de niños el cálculo del tiempo espacio el cálculo del tiempo espacio le ayudará a saber qué parte de sus gastos de la casa como la renta la electricidad puede usar como deducción en sus impuestos porque son gastos de su negocio de cuidado infantil para hacer este cálculo se necesitan dos cosas primero el tiempo este es el número de horas que usa su casa para cuidar a los niños número dos el espacio esto es el porcentaje de su casa que usa para cuidar a los niños el porcentaje de espacio el paso número uno entonces es calcular el tiempo piense en cuántas horas a la semana usa para cuidar a los niños esto incluye no sólo el tiempo en que los niños están ahí sino también el tiempo que pasa limpiando cocinando o preparando actividades para ellos digamos que son 40 horas a la semana luego multiplica esto por el número de semanas que trabaja en el año por ejemplo puede ser 50 semanas para sacar el total de horas que trabajó en la semana el paso número dos es calcular el espacio ahora piense en cuántas habitaciones usa para el cuidado infantil y compárenlo con el total de habitaciones de su casa digamos que usa 5 habitaciones de 10 para cuidar a los niños o si quisiera ser más preciso lo podría hacer midiendo exactamente midiendo el espacio de los cuartos que utiliza para el negocio y los la cantidad total de su casa y ahí nos salió un porcentaje y como paso número tres es multiplicar el porcentaje de tiempo por el porcentaje de espacio y eso nos da el tiempo y espacio entonces cuando paga la renta por ejemplo se puede multiplicar cuánto gastamos de renta por este porcentaje de tiempo y espacio y nos va a salir cuál es nuestro gasto del negocio específicamente en todos los gastos que se comparten entre el hogar y el negocio veamos ejemplos de casa el uso exclusivo sería tener una entrada separada en el sótano que sólo sea utilizada por las familias de su negocio de cuidado infantil o un almacenaje para que contenga juguetes y suministros para su negocio por otro lado el uso regular sería usar sus habitaciones diariamente para la hora de la siesta de los niños o usar su sala de estar todos los miércoles para actividades recreativas el espacio de uso exclusivo se puede deducir por completo en función de su porcentaje de pies cuadrados totales ya que es 100% para su negocio el espacio de uso regular es deducible en función del porcentaje de tiempo que se utiliza para negocios en lugar de las necesidades personales entonces hay que documentar adecuadamente los dos tipos de espacio para que así se logre una una interpretación de los gastos bajo el tiempo y espacio más correcto para calcular los gastos con base en el porcentaje de tiempo y espacio para los proveedores de cuidado infantil familiar su porcentaje de tiempo se calcula como lo vamos a ver aquí los pasos más detenidamente el porcentaje de tiempo se calcula sumando los número de horas que esté usando su hogar para fines comerciales dividido entre el número total de horas en un año que son 8760 ese numerito siempre se va a dividir todas las horas que trabajemos por ese numerito ya que es el total de horas en un año su porcentaje de espacio se calcula dividiendo la cantidad de pies cuadrados que su casa usa regularmente para negocios por la cantidad de total de pies cuadrados de su hogar es más recomendable tener mediciones precisas las mediciones no tienen que ser mediciones profesionales pero si podrían ser mediciones que usted haga o que alguien le ayude a hacer pero es lo más recomendable esto a tener un estimado así que porcentaje de tiempo total de horas en el año porcentaje de espacio cantidad de espacio que se usa para el negocio en comparación a su hogar estos son los dos factores a tener muy muy en cuenta cuando se quiere aplicar el tiempo y espacio y ojo que esto solo aplica cuando se tiene el negocio en el hogar si el negocio no está en el hogar el cálculo de tiempo y espacio no sería aplicable veamos un diagrama con los pasos para hacerlo ya visualizándolo es probable que sea más fácil más sencillo de entender vamos paso por paso vamos paso por paso solo son seis pasos el paso número uno es determinar los pies cuadrados de su espacio de uso regular el sexto el sexto ¿a qué me refiero? por ejemplo si usa la sala solamente para para cuidar a los niños o si solamente usa el basement medir cuánto mide ese espacio en pies cuadrados segundo vamos a querer dividir este número por el total de pies cuadrados de su casa para sacar cuántos pies cuadrados tiene el total de nuestra casa habrá que hacer la medición de toda la casa o es probable que tenga ese dato en los documentos de la escritura o en algún otro documento se especifique pero esto puede ser una medición no tiene que ser una medición profesional pero con tal que sea una medición más o menos precisa ya se puede utilizar entonces repasando los dos pasos que llevamos determinar los pies cuadrados que se usan para el negocio dividirlo entre el total de pies cuadrados de la casa luego vamos a querer determinar la cantidad de tiempo que su hogar fue utilizado para el cuidado de niños un ejemplo si yo abro de 9 a 5 son 8 horas pero yo digo yo me levanto a las 7 de la mañana a limpiar a cocinar a preparar se agregan esas 2 horas más ya serían 10 horas y si digo cuando cierro me quedo una hora limpiando y haciendo la contabilidad se le agregan esa otra hora entonces serían 13 horas de trabajo esas 13 horas se multiplican por 5 días que son 5 días digamos en el caso que abriera de lunes a viernes si abre de lunes a sábado se multiplicaría por 6 días entonces se multiplican las horas que trabaja en un día por la cantidad de días a la semana y luego por la cantidad de semanas que trabaja en un año cualquier cálculo que lo haga general cuántas horas trabaja en un año es correcto porque al final eso es lo que queremos obtener cuando ya tenemos este dato vamos a querer dividir entre 8.760 horas que es el total de horas en un año que especifica del DRS este numerito no va a cambiar luego vamos a querer multiplicar el primer resultado que nos salió del paso 2 y el segundo resultado que nos salió del paso 4 que este es el espacio este es el tiempo los vamos a querer multiplicar y por último vamos a querer dividir el espacio de uso exclusivo por el total de pies cuadrados de la casa y agregarlo al resultado del paso 5 yo sé que puede sonar un poco complicado de entender eso pero pongamos un pequeño ejemplo para ver si nos queda más claro aquí hay un ejemplo que puede intentar calcular por su cuenta siguiendo los pasos de la diapositiva anterior fíjese si puede determinar cuál sería su porcentaje de tiempo y espacio les voy a dar unos minutos para que lo revisen y luego discutiremos esto como grupo los datos que tenemos son el negocio tiene una casa de 1500 pies cuadrados 500 pies cuadrados se utilizan exclusivamente para el cuidado de niños otros 700 pies cuadrados otros 700 pies cuadrados también se utilizan regularmente es decir se usan tanto como para el negocio como para uso personal está abierta 10 horas al día y pasa una hora antes y después de la apertura para la limpieza o sea en total 12 horas al día y está cerrada dos semanas al año por vacaciones recordemos que un año tiene 52 semanas entonces está cerrada dos semanas al año es decir que trabajamos 50 semanas tomémonos unos segunditos para entender la información y ver cómo se podría aplicar esto al cálculo de tiempo y espacio voy a poner los pasos de la diapositiva anterior solo para que los tengamos presentes recordemos dividir los pies cuadrados del espacio de uso regular dividir el total de pies cuadrados de su casa determinar la cantidad que su hogar fue utilizado para el cuidado de niños dividir las horas entre 8.760 multiplicar los dos resultados y al final dividir el uso exclusivo por el total de pies cuadrados de la casa y agregar los resultados del paso 5 entonces veamos cómo podemos poner estos datos siguiendo esos pasos para calcular el tiempo y espacio bueno y así tienen una idea vamos a poner los números en nuestro diagrama paso 1 sabemos que tenemos 700 pies cuadrados de uso regular que por si todavía no queda claro el uso regular es el uso los espacios que se comparten entre la casa y el negocio y el negocio como paso número 2 tenemos que 700 dividido por 1500 recordemos que el total de la casa era de 1500 pies aquí tenemos el uso regular entonces 700 dividido por 1500 nos da 46.7 por ciento ahora dijimos que trabajamos 12 horas al día dijimos 10 horas abierto más una hora antes y después haciendo preparación y limpieza 12 horas al día por 5 días a la semana por 50 semanas porque es 50 semanas porque estamos cerrados 2 semanas por año entonces 52 menos 2 semanas que estamos cerrados trabajamos 50 semanas entonces haciendo la multiplicación 12 por 5 por 50 nos da 3000 horas trabajadas 3000 dividido por 8760 que es el total de horas en un año nos da 34.2 por ciento nos da 34.2 por ciento ahora lo multiplicamos el 46.7 por ciento por el 34.2 por ciento nos da un total de 16 por ciento ahora el paso final dijimos que tenemos 500 pies cuadrados que se utilizan exclusivamente para el cuidado de niños esto hay que incluirlo dividimos dividimos 500 perdón dividimos 500 entre 1500 y esto nos da 33.3 por ciento lo sumamos al resultado del paso 5 que era 16 entonces 33.3 más 16 49.3 por ciento y este sería nuestro cálculo de tiempo y espacio ahora que hacer con este número un ejemplo nosotros decimos yo gasto al año 10 mil dólares en renta de mi casa pero como tengo el negocio multiplicaríamos estos 10 mil dólares por 49.3 por ciento y nos da el total de cuánta renta de cuánta renta corresponde como gasto del negocio y esto todo queda claro pues continuamos vamos al paso número 4 de creación de presupuesto realizar un seguimiento de los datos reales y construir el próximo mes vamos a ver una hoja de cálculo importante en la siguiente diapositiva es cómo cómo ve lo que ha presupuestado frente a los datos reales y tendrá su presupuesto mensual en la columna planificada ahora necesita realizar un seguimiento de lo que realmente está obteniendo y gastando en el mes en la columna real a medida que conozca los gastos o ingresos al final del mes si resta su ingreso real de sus gastos reales sabrá cuánto dinero ganaste o qué necesitas realmente para seguir siendo rentable echemos un vistazo a este tipo de hoja de cálculo puede tratar de construir su presupuesto a lo largo del tiempo mensual trimestral seis meses y finalmente anualmente si es útil especialmente si es es nuevo en la elaboración de presupuestos en la tercera semana del mes prepare su presupuesto para el próximo mes por ejemplo en la tercera semana de enero puede hacer su presupuesto para la tercera para febrero la tercera semana de febrero lo hace para marzo la tercera semana de marzo lo hace para abril etcétera etcétera y sucesivamente y esto será un buen hábito para tener un buen orden y empezar el mes con nuestras finanzas planificadas utilice los ingresos y gastos reales del mes actual para guiarse por ejemplo si ve un aumento de costos que no esperaba asegúrese de aumentarlo en su presupuesto de esta manera puede usar sus números reales para ajustarlo según sea necesario entonces vemos en pantalla yo sé que que es un poco difícil leer pero vamos a acercar un poco la presentación y para ver nuestro presupuesto en español aquí se ve un poco más entonces vemos presupuesto mensual tenemos el mes aquí podemos poner qué mes está estamos haciendo referencia luego la parte de ingresos podemos poner las categorías aquí nosotros hemos puesto dos categorías pero aquí puede incluir cuántas categorías usted considera necesarias aquí hemos incluido categorías de tasas o tarifas lo que le pagan los padres hemos incluido el pago de subvenciones aquí también podría incluir aquí nos hace falta la categoría de otros entonces puede ser en tasas nosotros esperamos recibir mil dólares y aquí se pone cuánto se recibió de verdad cuánto fue lo lo que se recibió actualmente al final se pone el total lo mismo se hace para gastos ponemos todas las categorías cuánto se espera gastar en publicidad cuánto se espera gastar en vehículo cuánto se espera gastar en seguros en pago de préstamos en suministros etcétera y aquí cuánto verdaderamente se gastó al final ponemos los totales y al final ponemos el resultado entonces por ejemplo aquí podemos esperamos ganar tanto esperamos gastar tanto entonces ingresos menos gastos los incluimos aquí y hacemos lo mismo con los datos reales de lo que pasó en ese mes entonces una plantilla tan simple como esta nos puede ayudar a llevar el orden el orden necesario no necesitamos hacer nada más extravagante no necesitamos hacer nada más complejo con hacer este tipo de de plantilla será suficiente para tener un presupuesto mensual y tener un orden que es lo que está estamos haciendo qué debo tener en cuenta a medida que que avanzo haciendo el presupuesto para el próximo mes como mencionamos a inicios de de nuestra presentación algo a tener muy muy en cuenta son los costos variables entonces les deseamos hagamos el presupuesto en la tercera semana del mes correspondiente eso al final eh tiene que tomarse en cuenta por si los gastos van a cambiar el siguiente mes podemos tener en cuenta el aumento de los gastos del personal o si hay cambios en el costo de alquiler o cambios en servicios públicos si hay cambios en los costos del proveedor aumento de los costos de alimentos etcétera todo esto hay que tenerlo muy 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 en cuenta a la hora de 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 saber cómo estamos presupuestando nuestro dinero le pongo un ejemplo si si yo hago el el presupuesto del mes voy a hacer el presupuesto del mes de noviembre y estoy en 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 un lugar que sé que que noviembre va a ser helado yo estoy haciendo el presupuesto de octubre y digo en noviembre es probable que gaste más electricidad porque va a estar más frío por ejemplo voy a ocupar más calefacción entonces tengo que presupuestar un poco más de lo que gaste en octubre para hacer el presupuesto de noviembre obviamente usted tiene mucha más experiencia en su área usted conoce cómo ha funcionado los años pasados en su área y toda esta experiencia que usted ya tiene puede ponerla en práctica a la hora de hacer un presupuesto para el siguiente mes puede ser que la matrícula sea fluctuante puede ser que cuando entran a clase la matrícula sube o la matrícula baje puede ser que en las vacaciones la matrícula cambia todos estos estos gastos es bueno tenerlos a consideración a la hora de estar haciendo un presupuesto porque nos va a ayudar a tener un presupuesto más conciso puede tratar de construir un presupuesto a lo largo del tiempo ya sea mensual trimestral cada seis meses sea mianual o finalmente un presupuesto anual si este le es útil entonces especialmente si es nuevo en la elaboración de presupuestos les repito trate de hacer un hábito de hacer un presupuesto póngase una fecha para hacer un presupuesto hacerla en la tercera semana del mes es ideal porque va a permitir saber cómo están las finanzas más o menos del mes que ya pasó y le va a permitir hacer un presupuesto más conciso para el siguiente mes utilice los ingresos y gastos reales del mes actual para guiarse por ejemplo si ve un aumento de costos que no esperaba asegúrese de aumentarlo en su presupuesto y de esta manera puede hacer sus números reales para ajustarlo según sea necesario esto también le va a permitir observar si tiene gastos hormiga o gastos que podría ahorrarse o cualquier tipo de gastos en general que pueda tener y los pueda visualizar de una forma fácil y en un periodo de tiempo determinado y le va a ayudar al final del día a tener un mejor control acerca de sus gastos y de todo lo que de todo lo que esté haciendo financieramente para su negocio otra pregunta que vamos a plantear en esta presentación y ya casi estamos llegando al final de nuestra presentación de hoy dado que ahora sabemos que el presupuesto nos ayuda a alinear nuestras finanzas se convierte en un buen momento para pensar en nuestros objetivos en el futuro y como a veces esos objetivos también vienen con mayores gastos a que me refiero con esto ya que sabemos que el presupuesto hace que podamos visualizar analizar conocer y tener nuestras finanzas más claras con esta información podemos tomar decisiones más informadas acerca de cómo nos conviene más utilizar nuestro dinero ya sea en el presente o en el futuro por ejemplo si vemos que que tenemos unas finanzas ordenadas podemos pensar en una inversión para el negocio hacer un proyecto grande si vemos que hay partes del negocio que deben ser mejoradas un presupuesto mensual nos va a ayudar a visualizar estas estas debilidades que podamos encontrar o estas oportunidades de mejora y ya que tenemos todos los datos visualizados también podemos ver cómo mejoramos estos detalles en base a decisiones estratégicas y decisiones basadas en datos reales para que así todas nuestras soluciones sean más eficientes y sean más inteligentes tenga en cuenta que el presupuesto no es un flujo de caja el presupuesto no muestra cuánto dinero entra y sale cada mes se trata de ayudarnos a determinar cómo asignar los recursos con cómo nos vamos a asegurar de que continuamente estamos al tanto del equilibrio entre ingresos y gastos y que tanto cubrir esos gastos entonces esto es un punto importante a tener presente el presupuesto no es un estado de flujo de caja entonces qué hace el estado de flujo de caja el estado de flujo de caja nos muestra específicamente cuánto dinero recibimos cuánto dinero gastamos en el mes pero no se puede hacer una una proyección de cuánto dinero recibimos porque es algo que ya recibimos entonces básicamente lo que lo que sí se puede hacer es y lo que es un presupuesto es una una proyección del flujo de caja para el siguiente mes entonces nosotros proyectamos cuánto dinero va a entrar proyectamos cuánto dinero va a salir y en base a esto podemos hacer nuestros gastos y nuestras planificaciones financieras más estratégicamente para el mes que viene recordar que a medida sus gastos que a medida crezca su negocio sus gastos también aumentarán algunos de los gastos que hemos observado que crecen a medida los gastos crecen también son gastos por mejoras en instalaciones por marketing y publicidad por equipos y suministros gastos de seguro gastos de servicios contables por darle un ejemplo si crece debido a que ha hecho una buena campaña de publicidad es probable que su que sus gastos de publicidad o si tiene que expandirse es probable que tenga que pagar más seguro es probable que tenga que comprar más equipos si tiene más niños es probable que tenga que comprar más suministros entonces esto hay que tenerlo muy muy en cuenta que a medida el negocio crece obviamente los gastos también crecen con él y la última pregunta que vamos a plantear hoy en nuestra presentación es cómo puede ayudar el presupuesto mensual con el modelo financiero de su negocio así que hemos analizado el presupuesto mensual que hemos descubierto va a ayudar a su negocio de muchas maneras un presupuesto mensual eficaz puede ayudar a su negocio de muchas muchas maneras no sólo está al tanto de sus ingresos y gastos sino que de la elaboración de un presupuesto ya que esto nos puede ayudar con estas áreas un análisis y control de costes realizar ajustes entre proyecciones y datos reales lujos de caja precisos planificación financiera para el crecimiento y desarrollo empresarial así que espero que esta inmersión de la elaboración de un presupuesto sea de ayuda para su negocio en el futuro en este momento vamos a abrir la sala por si alguien tiene alguna pregunta quisiera mencionar y pues ya sabes si no les podemos dirigir al blog de Tom Copland este blog tiene preguntas y respuestas a muchos muchos temas que se han tratado ya de preguntas que han hecho otros proveedores de cuidado infantil entonces es posible que la respuesta a su pregunta ya haya sido contestada y también es posible que encuentre artículos que les sean de utilidad aunque pueden ser preguntas que no haya pensado pero que al lado al momento de estar revisando nuestro blog pueda encontrar algo que les sea de mucha mucha utilidad ya sabe aquí está el link tomcopelandblog.com lo repito tomcopelandblog.com se ve t-o-m-c-o-p-e-l-a-n-b-b-l-o-g.com tomcopelandblog hay más de 1500 recursos y si no encuentra el recurso que está buscando hay una sección que en inglés se le llama ask the experts en español sería pregúntale o pregúntele al experto donde puede dejar su pregunta y un asesor o miembro del equipo de Civitas va a poder revisar su pregunta y le va a poder dar una respuesta entonces hago énfasis si no encuentra una respuesta a su pregunta entre los 1500 recursos que hay o si simplemente tiene una pregunta muy específica de su caso es bienvenido a dejarla en la sección de pregúntale al experto y va a ser respondida y publicada en el blog cuando se tenga un volumen considerable de preguntas también le invitamos a ver nuestras sesiones pasadas de pregúntale al experto ya que puede ser que también ahí pueda encontrar preguntas o ver casos o ejemplos reales que ya han sido resueltos y que ya han sido respondidos así que sin más yo les agradezco mucho por habernos acompañado en esta presentación ya sabe puede contactarnos en nuestro sitio web es www.civstrat.com pueden utilizar el número en caso de algo urgente pueden utilizar nuestro correo para cualquier pregunta adicional es www.civstrat.com es www.civstrat.com y también manténgase en contacto con nosotros a través de nuestro blog lo repito es www.comcoplanblog.com puede ese es el blog que les mencionaba anteriormente donde ya hay muchos recursos y preguntas que ya han sido respondidas también puede visitarnos en nuestro facebook facebook.com barria diagonal cvstrat y también nos puede buscar en linkedin como civitas strategies lc y los links que le puse en el chat también incluyen recursos de LISC que los vuelvo a dejar en el chat saben hay recursos adicionales en www.lisq.org específicamente yendo a la página de recursos pues de de early learning también puede contactar al servicio de LISC en la sección de equipo de de LISC y también puede suscribirse a su newsletter de email utilizando el último link que les deje en la pantalla así que ya saben mi nombre fue Carlos Vidorre los dejo esperemos verlos en un próximo video y muchas gracias por habernos acompañado hoy a ver a ver Gracias.